Buenos días, regresando a Maldivas, siempre sorprendente. Ya sabemos lo que vamos a ver, tiburones, rayas, mantas, pero siempre hay cosas nuevas. En esta ocasión ha sido bucear con mantas de noche. Embarcando al 380, ¿no? Bueno, primero hay que llegar. Viaje y todo eso, ya sabéis. Bueno, estoy aquí esperando que salgan del avión, no por esperarles, sino porque sale el aire acondicionado de la terminal y se está medianamente bien. El primer día, casi sin tiempo para comprobar el equipo, pues al agua, de noche y con frío. Bueno, lo de frío es broma, porque el agua no bajó de 27 grados en todo el viaje. Bueno, lo prometido es deuda. La primera inmersión ya, directamente, a ver las mantas alimentarse de noche. Las pasadas rasantes de las mantas no son casualidad. Ya nos dijeron que había que tener las linternas enfocando hacia arriba, porque atraían el plástico y las mantas lo saben. Bueno, resumiendo, con el espectáculo, la temperatura del agua y la poca profundidad nos tuvieron que obligar a salir del agua. Llegando a la estación de limpieza de las mantas, y esto es un clásico de Maldivas. Vemos que no son solo mantas lo que hay aquí. Al principio, un poco tímidas, pero enseguida, si no hace nadie nada raro, si la gente se comporta, pues pierden el miedo y se acercan a curiosionar los buzos. Es impresionante tener tan cerca a estos gigantes de más de 4 metros. Transmiten una tranquilidad tan grande que estas escenas que estáis viendo están aceleradas. Más que nada, para no aburrir a nadie. A partir de aquí, las vais a ver a velocidad normal. Más que nada, para no aburrir a nadie. Y una vez que han comprobado que no somos peligrosos, se tiran directamente a jugar con las burbujas. Y cuando eres una estación de limpieza, eres una estación de limpieza para todos. No solo los grandes tienen derecho a limpiarse. Y para despedirnos, nos encontramos con este banco de roncadores con un infiltrado. Otro clásico de las Maldivas son los tiburones nodriza. Y esta vez, hemos hecho una inmersión incluso de día, a última hora de la tarde. Ya veis que son unos tiburones muy tranquilos. Los nodriza tienen un instinto que les hace agruparse. Y donde hay uno tumbado, va a tumbarse otro al lado. Y a veces, no hace falta que ese otro tiburón nodriza. Porque si estás muy solo, pues parece que te miran y dicen, uy, voy a sentarme al lado. Y no es por nada. Pero eso puedes tener un problema. Porque el guía nos dijo que el que tocara un tiburón le hacía salir del agua. También parece que se acercan a que le rasque la espalda. Pero después de lo que dijo el guía, cualquiera se atreve. De vez en cuando, aparece un tiburón con un sedal. Y si se deja hacer, pues se le puede quitar el anzuelo. Pero este no es el caso. Y por supuesto, si estás entre ellos y la comida, te apartan. Y llegamos a la inmersión nocturna. Ahora es cuando se vuelven más activos. Y no solo ellos, porque ante comida fácil, todos se arriman. La cercanía de un embarcadero nos dio una luz preciosa. De noche, tienes la emoción adicional de que no ves nada, hasta que lo tienes muy cerca. Y si, esta vez el ambiente estaba turbio y no era culpa nuestra. Bueno, ha llegado el momento de salir del agua. ¿Y hay que subir por ahí arriba? ¿Has visto lo que hay? Bueno, pues sí, hay que subir, hay que subir. No nos vamos a quedar aquí. Bueno, esto es una broma, porque ya veis que tiburón más tranquilo que este no hay. Y con esto nos despedimos de esta inmersión. Ya que hemos venido a las Maldivas a ver tiburones, pero bueno, no ha habido que corra de tres días. Este viaje hemos tenido suerte con los tiburones, que se nos han acercado bastante a osmear. Es posible que con el tiempo los tiburones se hayan acostumbrado a la presencia de los buzos. Solo espero que nos acostumbren a comer buzos. Solo teníamos que situarnos en el cantil del canal y ahí estaban. También apareció algún águila, pero eso es otra historia. Más adelante, más adelante. Mayormente había puntas blancas, pero de vez en cuando aparecía algún oceánico. Se le distingue por ser el aspecto más gordo, menos flaco que las puntas blancas. Esta maniobra la hacían bastante. Acercarse rasante hasta enfrente de los buzos y ahí se pegaban un coletazo y se ponían de cara a la corriente unos segundos y volvían otra vez a dar una pasada para atrás. Bueno, y aquí os dejo con algunas escenas cercanas de tiburones. La inmersión que hemos hecho este viaje y que dicen que desde hace poco es Tuna Factory. Así que con la promesa de ver un tiburón guitarra, que por cierto yo no vi, pues nos vamos para allá. El tiburón aparece enseguida, donde yo no estaba. La historia de esta inmersión es muy curiosa y como su nombre indica es una fábrica de atún. Vale, el atún no se fabrica, pero sí se procesa. Y aquí llegan los barcos y sacan y limpian los atunes. Echan la raspasa al mar y aquí es donde buceamos. Porque ya se sabe, comida fácil. Así que aquí se junta una gran variedad de peces y otra fauna. Lo más llamativo son las morenas, que las hay a decenas y de todas las especies. Y juntas, incluso en el mismo agujero. Con la barriga llena, los peces desconfían menos unos de otros y menos de los buceadores. Así que también se pueden ver un poquito más cerca. Hay algunos compañeros que no les gustó la inmersión, porque les pareció artificial. Pero a mí me encantó por eso, por la cantidad y variedad de fauna que se pudo ver en poco sitio. Bueno, el viaje ha sido muy tranquilo y agradable. Todo gracias a la tripulación y el buen hacer de los guías. Esta es la apasionante búsqueda del tiburón balleno. No os voy a poner las horas que nos tiramos así en la barca por no mataros de aburrimiento. Total, para conseguir esto. Y eso los que tuvimos suerte. Otras cosas que he visto. Bancos, tortugas, especios, buceadores persiguiendo a peces. Que tan bonitos que son, pues es inevitable intentar correr de tardío. Ahora sin molestar. ¿Ya he dicho pecios? Que tan bonitos que son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unas langostas. También a un montón de cirujanos enamorados de otro compañero. Y peces payaso. Muchos peces payaso. Otras cosas que me han llamado la atención fuera del agua. Os dejo con estas preciosidades mientras explico un poco lo que me ha parecido. Y es que me ha dado esperanza en el futuro es que el gobierno ha prohibido la pesca de tiburones en varios sitios muy conocidos por el avistamiento. Y en otros sitios clave ha prohibido totalmente la pesca. Por otro lado, han unido las dos islas principales con un puente para poder pasar con coche y autobuses cómodamente. Y tiene pinta de que van a hacer una urbanización estilo venidor. No sé si las Maldivas podrán aguantar tanto. Y con esto me despido. Ya añadiré algunos extras más adelante.